La Escuela de Organización Industrial es una institución educativa con más de 50 años de experiencia en la formación de gestores públicos y privados. Define su orientación hacia los campos de la emprendeduría, la tecnología, la internacionalización y la sostenibilidad como principales motores de cambio social y económico. Estos cuatro ejes estratégicos confluyen en un sistema educativo propio que marca su seña de identidad al incorporar por primera vez en el campo de la educación superior en España metodologías innovadoras como son el mobile learning con tecnologías móviles, las técnicas de design thinking y el aprendizaje abierto de la educación expandida. Las soluciones tecnológicas de hardware y software del modelo educativo EOI responden a un enfoque abierto y colaborativo. Ello explica por un lado la elección de dispositivos móviles como herramientas básicas de aprendizaje y por otro la de sistemas de software libre como garantía de apertura, innovación y sostenibilidad. La metodología de trabajo de EOI garantiza la máxima calidad docente bajo un enfoque flexible e innovador con herramientas 2.0 y su acceso a través de dispositivos móviles. Con esta nueva metodología, los objetivos de aprendizaje se alcanzan mediante la interacción entre alumnos y profesores utilizando las herramientas 2.0 que permiten un continuo flujo de comunicación que genera constantes estímulos en el transcurso del proceso formativo. De este modo, se facilita el aprendizaje de cada alumno y se propicia el avance homogéneo del grupo en un entorno de relaciones virtuales. Una herramienta básica para el desarrollo de nuestros programas es el aula virtual. Para un mayor aprovechamiento, todos nuestros alumnos cursan un módulo de introducción sobre el manejo de las diferentes aplicaciones. El profesor se presenta como un auténtico dinamizador, teniendo un triple papel de educador, facilitador y tutor, y se convierte en el centro de referencia y apoyo para el alumno. La comunicación con el profesor se convierte en permanente e individualizada. Este flujo continuo de información entre profesor y alumno constituye una de las claves de éxito de la formación. Otra de las claves del éxito de la formación e-learning en EOI es la rigurosa planificación, seguimiento, control y evaluación de los alumnos. Cada asignatura cuenta con una guía de estudio donde el profesor encargado señala la planificación y actividades a desarrollar. Este documento se convierte en una herramienta básica para el correcto seguimiento de la materia. Dentro del aula virtual, el alumno encontrará las actividades de aprendizaje que debe desarrollar para conseguir las metas y objetivos señalados, actividades que podrá visualizar con antelación y que aparecerán indicadas en la guía de estudio. Los alumnos desarrollarán diferentes tipos de actividades didácticas, teniendo opción al trabajo individual o colaborativo. Los alumnos deberán dar respuesta a diferentes planteamientos, casos prácticos, ejercicios de reflexión y publicación, ejercicios de evaluación, planteamientos de debate, etc. Gracias a este planteamiento y a la planificación señalada, EOI busca que los alumnos en cada uno de los programas avancen de forma sincronizada. Así, los alumnos comienzan, comparten y terminan juntos el mismo programa, de manera que es posible la creación y mantenimiento de un clima de grupo. Y ello, gracias a un método interactivo y participativo, ya que el aula virtual de EOI confiere al alumno un entorno adecuado para que se sienta libre de preguntar y compartir sus experiencias con el resto de compañeros en cualquier momento. La comunidad EOI tiene a su disposición una herramienta de videoconferencia que le permite compartir documentos, vídeo, audio y chat. EOI cuenta con los recursos tecnológicos y el equipo humano necesario que permite el desarrollo de una metodología propia de trabajo, pionera en el sector de la formación y learning. Desde el aula virtual, el alumno puede buscar información en diferentes repositorios, como por ejemplo, Biblioteca EOI, Unidad Funcional al Servicio de la Docencia y la Investigación de la Comunidad EOI. Sabia, que pone el conocimiento de EOI a disposición del público, dando acceso a libros, casos de empresa, proyectos de máster, informes, investigaciones y otros documentos de interés. Mediateca, que contiene las grabaciones de conferencias, seminarios y otros actos celebrados en EOI. Todo este material está disponible bajo licencia Creative Commons, que permite usos derivados y creativos por terceros. Sin olvidar el acceso a las principales redes sociales en las que EOI tiene presencia. ¡Gracias!